Voy a ser breve, quiero esbozar, dar a conocer en lo general 10 compromisos para Baja California, en lo que me falta como presidente, 10 meses, bastante tiempo, porque ahora sí que presumiendo, tirando aceite, no trabajamos 8 horas, sino 16 horas diarias, y esto hace que nos rinda más el tiempo. Esos 10 meses van a ser como dos años todavía.